en contacto con Íñigo Errejón. En esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres. Yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo. Recuerden ustedes que estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia vía tuit. Buenas noches España y bienvenidos una noche más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el todopolloso. Ya han visto a Yolanda Díaz mintiendo, diciendo que había tomado medidas inmediatamente nada más conocer la denuncia y poco después diciendo lo contrario, que sabía que había denuncias desde el 2023, que sabía que Íñigo Errejón era un depredador sexual. Y es que, amigos, lo sabían, las comunistas feminazis lo sabían y lo tapaban. Hasta el punto que decían que tenían problemas. Pero claro que tenía problemas, señores. Este señor tenía problemas con ciertas sustancias y luego tenía problemas directamente con determinadas mujeres, que para tener relaciones sexuales parecía que pretendía forzarlas o utilizaba comportamientos que van en contra del código penal. Así son los comunistas. Y Díaz blanc, no, es que el machismo no, machismo no. Los comunistas depravados como Errejón. Señora, señale, señale. No todos somos como Errejón unos depravados que toman sustancias que no se deben tomar y, además, un depravado sexual. No. Pongan nombres y apellidos. No intenten echar la mierda a todo el mundo, como siempre hace el comunismo, para intentar echar valores de fuera. Pero, en definitiva, amigos, el gobierno de Sánchez tiene encima de él todas las espadas de Damocles posibles. Todas, absolutamente todas. No solo el caso de Errejón. Hay que decir que a Errejón le querían meter en la Comisión Permanente del CDI para tener acceso a los secretos de Estado, amigos. Sí, 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 Errejón. El chico de China, el chico de Venezuela, el chico de Cuba, que lo querían meter para tener acceso a los secretos de Estado. Y sí, el mismo que le gusta tomar, según dicen las noticias, cocaína sobre las partes traseras de las mujeres. Y es que, amigos, lo de Sánchez, lo que ha pasado este fin de semana de Sánchez es directamente el jaque mate para que este señor dimita. Dimita. Y, de hecho, ya hay rumores claros de que este señor tiene que dimitir. No tiene salida. La relación entre Sánchez y Aldama ha quedado demostrada. No solo con las imágenes de OK Diario, desde aquí felicitamos a los compañeros por esas imágenes donde salen en un mitin de Pepu Hernández y el señor Aldama ocupaba una posición privilegiada dentro de ese mitin que solo van a esa zona la gente vi, que luego lo veremos. Sino que, además, sino que, además, fue a una zona reservada con Sánchez y Coldo le hizo una foto a Aldama. Sánchez, ¿qué hay más fotos? ¿Qué hay más fotos? No solo esa, Sánchez. ¿Cómo puedes decir que no has hablado con Aldama? Si fuiste a su resaltador ante el cumpleaños de Ávalo, ¿cómo puedes decir que no has hablado con Aldama? Sí. Si Aldama iba por los ministerios como Pedro por su casa y entró a Banco de Moncloa como Pedro por su casa. Pero es que lo mejor de todo, ¿cómo puedes decir que no ha hablado con Aldama? Cuando, amigos, era el socio de Begoña Gómez, vivía y tenía una casa al lado de su hermano, ella era el comisionista de Aero Europa en ese rescate muy sospechoso, como decía el juez, Es Manuel Moreno. Vamos a escuchar a Pilar Alegría, como siempre, amigos. El esperpento hecho mujer. Vean lo que dice esta señora. Bueno, ya sabéis que está la comisión antiviolencia reunidas en este momento para, bueno, una comisión que además sabéis que se reúne cada dos lunes, cada 15 días y evidentemente en esa comisión vamos a analizar, por supuesto, la información que la Policía Nacional nos traslade para poder elevar esa propuesta de sanción. Yo, desde luego, lo que creo es que todos, administraciones y, por supuesto, también los clubes tenemos que trabajar y además dar una respuesta contundente para evitar que se produzcan manifestaciones que van completamente en contra de los derechos que emanan del deporte. Por otro lado, bueno, vamos a ver, por favor, por favor, por favor. Los que somos cargos públicos, políticos, nos hacemos miles de fotos al día, pero ya no solamente las personas que tengan alguna responsabilidad pública, cualquier persona en su ámbito privado cuando va a una celebración familiar te haces múltiples de fotos con personas que, desde luego, simplemente coincides en un acto y que no conoces en nada. Yo, por eso digo, creo que hay fotos como esta que te haces en un meeting político donde, por supuesto, el presidente del gobierno como un alcalde o un presidente autonómico se hace con cientos de personas. Luego, sin embargo, hay otras fotos que perduran en el tiempo porque no es lo mismo hacerte una foto, como digo, fruto de la casualidad de un acto político, hacerte fotos con quién o con quiénes te vas de vacaciones, que esto ya es algo mucho más serio. Entonces, me van a permitir, pero esto roza claramente un cinismo absolutamente brutal. ¿Estamos? Ahí tenemos a la pil y alegría hablando de cinismo. A ver, yo no me he hecho fotos con Aldama. El señor Fijón no se ha hecho fotos con Aldama, ni Abascal. Aldama, que es el neso de la unión de toda la corrupción del caso con lo Begoña Gómez. Lo dice la UCO. Y es que, a estas alturas de la película, decir que es que, bueno, es una foto más, tranquila, tranquila, Pilar, que van a salir más fotos. Y van a salir, van a salir las relaciones de Aldama y Pedro Sánchez. ¿Es que acaso Pedro Sánchez, según la UCO, no se iba a reunir con Delsi Rodríguez? ¿Y no va a saber Pedro Sánchez que Delsi Rodríguez que venía aquí a España y que todo ese viaje lo organizaba Aldama? No va a saberlo, no va a saber, Pedro Sánchez, que estaba Aldama a las dos de la mañana en una suite junto a Hidalgo en San Petersburgo. No va a saberlo, no te lo han dicho tus espías. Pues que tus espías son sordos, tontos. En definitiva, amigos, esto ya es hablán para borregos. Oiga, que yo no soy ni la gente que nos vemos ni la mayoría de los españoles no son esos ovejos que se manifiestan o van a los mítines del Partido Socialista que no quieren ni ver ni oír. Son como el mono ese que se tapan los ojos y se tapan los oídos. Oiga, un poco de respeto a la sociedad española, respeto que no tienen. Pero ojo, atención a la portavoz del Partido Socialista, que es que está clarísimo que es que Sánchez no conocía a Aldama. No lo conocía. Vamos a escucharla. Bueno, yo voy a hacer mías las palabras que el propio presidente del gobierno manifestó ayer a sus compañeros y compañeras periodistas en el viaje que está realizando internacional a la India. Confirmó con toda rotundidad que el señor Pedro Sánchez no ha cruzado jamás una palabra con el señor Aldama. Nunca. Fin de la historia. Todo lo demás lo que veo es cierta altanería de alguna persona a la que en mi tierra denominamos fantasmas cuando algunos tienen demasiado interés. Haber han oído ustedes a este personaje. Estos personajes que son ya personajes de circo tétrico, de circo de Halloween. Son los payasos estos que salen y atemorizan a las ciudades y a los niños. No son los payasos graciosos de toda la vida porque es que ya han perdido la gracia. Vamos a ver la foto. La foto de Aldama y Sánchez. Póngala en pantalla. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la foto. O sea, señora, señora mía, usted no se lee los periódicos. No, no, es que no ha cruzado palabras. Señora mía, ¿cómo que no ha cruzado palabras cuando Aldama iba a los sitios de los mítines del Partido Socialista? Y además ahí se hace una foto cuyo fotógrafo es Coldo. Y es que no, no, no se ha cruzado palabras. Nos quieren hacer creer lo increíble. Pero vuelvo a repetir, no somos ovejas, no somos ovejas y sabemos muy bien lo que vemos y lo que oímos. Y atención, amigos, atención, que lo que estamos viendo en estos visitantes es una situación límite. Luego veremos más. Luego veremos más. Hemos visto al director de la Guardia Civil y el director diciendo que tampoco conocía a Coldo. Estos no conocen a nadie, oiga, pero es que sale usted un informe que hay un señor que dice que usted hizo un caso faisán que les daba información a Coldo Compañía diciéndoles, diciéndoles que les estaban investigando y por eso tuvo que dimitir. Pero esto tiene las mentiras, tiene las patitas muy cortas, porque de cara a los medios de comunicación, pero este caerá como todos, como caerá Begoña Gómez. Porque, ojo, amigos, es que Sánchez ha dejado a Begoña Gómez al pie de los caballos. ¿Cómo puede decir la nueva teoría de Pedro Sánchez que no conoce al socio de su mujer? Al dama que no conoce al socio de su mujer. Oiga, por favor, un poco de delicadeza. Y todo es para él intentar tirar porquería hacia los demás. Que la porquería no le entra a él, pero es que usted está lleno ya de porquería. Está en una pocilga profunda, Sánchez. Y es que no me extraña que cada día se esté oyendo más los gritos de dimisión. Hasta el punto que Pedro Sánchez ha huido. Ha huido. Va a estar casi un mes fuera para que no se salpiquen los casos de corrupción mientras salen estas dos bobaliconas diciendo sandeces. En esas nos situamos, amigos, en este país. ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Nos merecemos a estos sacamantecas? Yo creo que no. Y la oposición, ojo, que luego veremos las encuestas, atención, que el Partido Popular, por tener, por ir de flojitos, está perdiendo terreno respecto a vos. Y ha caído a las encuestas. Ojo, mensaje a los orallos, mensaje a los ambiguos, que ya dice la propia Biblia, dice en Apocalipsis, que los ambiguos se han quemado por terminar todos muertos. muertos. Pero vamos a escuchar a Fijo, que ha dicho hoy que Sánchez tiene que ir a emitir. Escúchalo. La que pertenece. La pregunta no es cuánto tiempo puede aguantar un gobierno bajo la amenaza permanente de que alguien hable. La pregunta es si España se merece esto y es evidente que no. Gobernar se ha convertido en la última prioridad de un presidente, acorralado por la corrupción de todo su entorno y preso de sus propias mentiras. Creo, sinceramente, que el presidente del gobierno debe hacer una profunda reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre lo que se está haciendo a sí mismo. La mentira es incompatible con la honradez de un presidente. Pero es también la peor defensa ante esta agonía judicial. La justicia determinará cómo resarcen toda la corrupción que le rodea. ¿Por qué no han contestado a nada de esto el presidente del gobierno en una rueda de prensa o cuando le hemos preguntado en el Congreso? Solo lo han hecho parcialmente, sin cámaras, delante y riéndose de todos. ¿Pretende que nos creamos que el comisionista de la trama era un ciudadano anónimo más? Los militantes del Partido Socialista saben muy bien que mientras a ellos les piden el documento nacional de identidad para entrar en los mítines, otros tenían asiento reservado y pase VIP, ya está bien de tomarle el pelo a los españoles. España necesita y merece un futuro con mayor ambición que el de conocer cuál será el siguiente engaño, cuál será la siguiente cesión o cuál será el siguiente escándalo de su gobierno o la legislatura durará lo que tenga que durar, eso sí, pese a que tenía que haberse acabado ya o nunca haber llegado a comenzar. Y es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga cada día que la prolonguen, pero tened claro que ellos, a ellos, insisto, se les hará aún más larga. Se van a cocer en su propia hipocresía. Pues ahí lo tenemos, amigos. A ver si me fijo. A los tibios los movimentaré por la boca. Apocalipsis 3.16. Dígaselo a sus compañeros. No hay que ser tibio, hay que ser más contundente. No quiere la gente palabras, malas palabras, ni nada por el estilo. Lo que quiere la gente es que ustedes sean contundentes. Y lo que tienen que hacer ahora mismo, bueno, esto es una rueda de prensa, pero convocar a todos los medios día sí, día también. Esto es una vergüenza nacional. Tener un presidente de gobierno que se hace fotos, que tiene relación clara con el neso de la corrupción en el caso Coldo, que era socio de su mujer, que participó en lo de Alexis Rodríguez, que participó, amigos, que participó en todos, en todos y cada uno de los casos de la corrupción de la trama. Pero hoy, como siempre, tenemos un programa muy especial en el cual ustedes no se lo pueden perder porque en esta lucha contra el eje del mal, todos ustedes forman parte y todos ustedes tienen que estar aquí conmigo para que los hombres buenos triunfen sobre los hombres malos. Y como siempre les digo, tenemos a los mejores. Con nosotros estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao. Junto a Fernando Martínez Dalmao también tendremos a nuestro perito informático Gabriel Araujo de este Tenerife, María Montero, a que se le une el señor Pérez Roldán. También tendremos al hombre de moda, al señor de Zaragoza, al señor Fernando Sancho y a Zabache que nos va a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Atención, el meeting de ayer de Donald Trump, increíble. El Madison Square Garden a reventar y 75.000 personas fuera intentando entrar al meeting. Recordarles dónde nos pueden ver TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, también de Galicia. Nos pueden seguir, amigos, la TTT de Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Pueden seguirnos también a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen uno, cómprese un Fyte TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir, como no, a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y, como siempre, recordarles que nos pueden seguir en la plataforma Roku para vernos desde los Estados Unidos. Y también, ya estamos en Hispana América, en las plataformas de Hispana América por medio de TV Libertad. Pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-7286-73. Y vamos a empezar. Porque lo que vemos cada día es de Aurora Boreal. Esto no tiene nombre. Hacer ya calificaciones es casi imposible. estamos viendo la miseria moral de esta gente al grado que nadie se imaginaba. No son chusma, no son lumpe, son directamente una mafia. Una mafia encima mala organizada porque les han pillado todos con el carrito de los helados. Y ya la negación de decir que esto es fango, que esto es mentira, que no le conozco, que no sé quién es, que yo nunca he estado, ya sobra. Amigos, eso ya sobra. Porque un político normal, un político racional, con todas estas acusaciones tendría que asumir su responsabilidad política y ya tendría que estar en la calle. Aquí no hablamos ya de responsabilidad política, estamos hablando de responsabilidad penal. Ellos se refugian detrás de la responsabilidad penal. Y para eso, para eso, lo último que hemos conocido, que es lamentable que luego veremos, es como el decretazo de Sánchez para poder nombrar directamente a la policía judicial e intentar tapar las administraciones que hay en curso e intentar tapar la corrupción que hay en este país. Esto es escandaloso. Mientras la negación de Sánchez de no conocer a Andama deja directamente, amigos, como cangancho en el mauro Begoña Gómez. Y es que el nexo corruptor de la trama no solo estaba en la zona vid de los mítines de Sánchez, sino además que iba a las zonas reservadas donde estaba Sánchez y se hacían fotos que hacía con lo García. Aldama es la figura de máxima confianza del señor Pedro Sánchez y no puede negarlo. Y Aldama es el que une a Sánchez con el caso Coldo, con el caso Delcy y con el caso Begoña Gómez. Y es que al final, amigos, lo que estamos viendo es que el número uno conocía perfectamente a Aldama y para colmo le hemos visto en un WhatsApp que luego veremos cómo consolaba a Ávaros. La fotorotografía lo dice todo, lo dice todo, amigos, no es un fan más, Pilar Alegría, no es un fan más, no es un mocito feliz que se acerca y se hace la foto, no, 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 no. Es un hombre de confianza porque va a la zona que solo van las personas de confianza del gobierno y luego van a las zonas reservadas donde solo van las personas de confianza del gobierno. No es un fan más como quieres hacernos ver. Sánchez ha dado a la fuga, pero esto sigue para adelante, amigos, y es que se ha dado a la fuga después también de conocerse WhatsApp, que manda un WhatsApp a Ávalos cuando ya estaba saliendo toda la información y le dice estoy aquí a tu lado, no te preocupes, yo no te abandonaré. ¿Dónde se queda el SMS de Rajoy? En nada, en Luis Esfuerte se queda en nada. Aquí Sánchez le dice estoy a tu lado, Ávalos, y nunca te abandonaré. Pues Ávalos ya está imputado y tú vas camino a ser imputado. A lo mejor coincidís en la misma prisión y en la misma celda. Y es que, amigos, lo vamos a reaccionar, no es un fan más, no es el mocito feliz de turno al dama, no, 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 es el hombre de confianza. Y es que eso, lo voy a explicar, Sánchez ya está en una situación imposible y ya se habla de claramente de un rugir de que va a dimitir. Sánchez, ¿no te has cruzado palabra con al dama, como tú dices? ¿Entonces cómo al dama entraba en todos los ministerios como Pedro por su casa? ¿Me lo puedes explicar? Explícame cómo Sánchez no te has cruzado palabra con al dama y como dice el español Sánchez al dama entraba en Moncloa también como Pedro por su casa. Oye, Sánchez, no te has cruzado palabra con al dama y fue el dama el que te organizó la llegada de Delsi Rodríguez con tres días de Faustos y con una fiesta en Moncloa, perdón, en Moncloa, en Ferraz y tú, según los informes de la OCO, le diste el visto bueno al dama. Que no te has cruzado ninguna palabra, ¿no? Pero curiosamente te organizaba la agenda al dama. Pero no te has cruzado ninguna palabra. Vamos a seguir con el que no se ha cruzado ninguna palabra. El comisionista que está detrás del rescate que distes tú de más de mil millones a el Europa y que se estaba transmitiendo en vivo y directo el rescate. Con ese no te has cruzado ninguna palabra, ¿no? Pero a la empresa que él recomendaba sí que le diste mil millones en rescate. Pero no te has cruzado ninguna palabra. Oye, es curioso, es curioso esto. Lo hacen por telemática, por ciencia fusión. Y es que, amigos, ¿cómo no se va a cruzar ninguna palabra? El señor al dama se teñía un chalet pared con pared con el hermano de Sánchez. Pero lo mejor de todo es que al dama es el socio de su mujer Sánchez. ¿No te cruzas ninguna palabra con el socio de tu mujer? ¿No sabes que tu mujer estaba en San Petersburgo con este señor y que está detrás de todos los chiringuitos? Pero no te has cruzado ninguna palabra. Estaba allí como el mocito feliz. Venga ya, hombre, venga ya, venga ya. Déjenos de tomarnos el pelo, amigos. Que nos dejen de tomar el pelo. Señor Sánchez, que no somos ovejas, que no somos tontos, que está usted acabado y que suena ya un rugir de que los días en Moncloa se le acabaron. Y recuerden, amigos, que no les engañen estos tuercebotas de Moncloa, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informándose. Continuar y vamos a continuar con esta noticia es que es increíble lo que estamos viendo en estos instantes. Que dice lo siguiente, Sánchez a Ábalos tras sus escándalos. Atención a esta noticia. Mi solidaridad ante los infundios. En noviembre de 2021 Sánchez se ha distanciado de los escándalos que ya sufre Ábalos. El exigui, noticias de corrupción, incluso saqueo de fondos del PSOE. Hacienda inspecciona sus pagos por el chalé que le alquila la trama al dama y un capitán de la UCO ya investigaba a Coldo y ese mes rompe Sánchez su silencio tras destituirlo en julio para apoyarlo con un whatsapp que destapa diario.es. Un remedio del mensaje de Rajoy Gabárdenas un José Luis sé fuerte merece repasar silencios claves del presidente. Vamos a ver si sale en pantalla este mensaje que es brutal. Ahí lo tenemos. Buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo, Pedro. y le dice el torrente de la Moncloa gracias, presidente. ¿Pero esto qué es? O sea, los infundios. Si sabes perfectamente por qué echaste sábalos. Si ya sabes perfectamente por qué echaste sábalos. Porque sabían que ya le estaban investigando, que ya estaban detrás de la trama, de la trama de las mascarillas, que la organizaste nada más llegar a Moncloa. Porque esa foto que hiciste con Aldama es del 2019. Nada más llegar a la Moncloa. Ya estaban preparando el saqueo, el saqueo de los fondos públicos. Pero qué país vivimos. Tenemos ya a María Montero. Buenas noches, doña María. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué intensidad de información tenemos este lunes? Increíble este WhatsApp, ¿no? De Sánchez a Ábalos en medio de esta polémica. Y ha pasado de puntillas por la información nacional. Sí, realmente además es un WhatsApp muy clave porque realmente desde el 12 de julio, si mal no recuerdo, 12 o 21 de julio, que me bailan los números, que este Sánchez a Ábalos hasta noviembre no vuelven a tener comunicación. Allí aparece que es la última comunicación desde exactamente la fecha del CESED en el 2021 hasta noviembre del 2021, ¿no? Ese mensaje de apoyo. Y, cómo no, metiéndose con los medios de comunicación que siempre dicen, bueno, este infundio que vemos en los medios literalmente le dice Pedro Sánchez al exministro ya a Ábalos en noviembre del 2021 en ese momento, ¿no? Y a Ábalos le responde al rato y le dice, bueno, gracias presidente y ahí de momento queda la cosa, por supuesto tiene que haber muchos mensajes de WhatsApp como estabas apuntando anteriormente, pues 2018, 19 en adelante, ¿no? O sea que esto es como un bueno, un mensaje yo creo que de aperitivo, ¿no? Para lo que nos puede llegar. Fijaos que está todo conectado porque además, claro, en este mensaje realmente estaban pasando ya cosas muy gordas como el caso de Delcy, ya estaba siendo investigada la trama de las mascarillas y ya estaba lo de hidrocarburos también en marcha, ya Hacienda estaba viendo también ese chalé, ¿no? Desde que luego se desvinculaba a los institutos y bueno, que está pagando el alquiler de una manera normal, va pasando de puntillas de puntillas hasta que ya estalla toda la trama los últimos meses como sabemos, ¿no? Fijaos que hay dos cosas claves también y es las comparecencias que se han producido de la Comisión de Investigación en el Senado también del tema de Delcy, ¿no? Ha comparecido Leonardo Marcos, el director de la Guardia Civil que Marlaska comentó, ¿no? En el FES que había sido por temas personales y sin embargo dice que en la Comisión que son por motivos profesionales y por eso está en la Embajada de Washington, nada más y nada menos. Y por otra parte, también esta tarde se ha producido la comparecencia de la Comisión de Investigación de Rubén Villalba que es este agente de la Guardia Civil que también está salpicado en el caso de la Guardia Civil no ha querido contestar a ninguna pregunta del Partido Popular que es el promotor de esa Comisión de Investigación y sin embargo sí ha contestado preguntas del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que un agente de la Guardia Civil o contesta a todos los partidos o sin nivel de contestar a ninguna política. Bueno, ahí lo dejamos como algo puntual de esta Comisión. Pero fijaos también que compareció Marlaska también por el caso del SIE hace unos días también de esta Comisión y las tres comparecencias todos han negado cualquier tipo de vinculación. Marlaska dijo que no sabía nada de lo que se estaba fraguando a través del ministro Avalos con esa visita de Delsi sin embargo le afectaba por un tema de interior incluso Marlaska ha dicho bueno pues pidan los papeles que están custodiados que son no secretos la palabra que no son públicos todavía habría que pedirlos eso por una parte por otra parte Leonardo Marcos ha dicho que no sabía nada no sabía nada de chivatazos a pesar de que Colo ante la UCO se ha dicho que recibió el chivatazo de este exdirector de la Guardia Civil y donde ya se estaban produciendo investigaciones y además querían saber si había pinchazos telefónicos a Avalos y al número uno a Pedro Sánchez para saber si realmente las comunicaciones eran seguras indicados también que posteriormente este tipo de informaciones Rubén Villalba es destinado nada más y nada menos a la embajada de Venezuela o sea que tenemos una serie de conexiones que van coincidiendo las fichas sin embargo estos tres personajes en la comisión de investigación no nos han dicho nada relevante y ahí lo dejo también y por otra parte tengo otra exclusiva preparada te quiero preguntar una cosa y luego si quieres me dice la exclusiva porque hablan ya la siguiente noticia dice las cuatro estaciones de Pedro Sánchez su mujer su hermano el PSOE y la trama de hidrocarburos es que está es que está cogido por todos los lados es que la trama de hidrocarburos es tremenda y por cierto también hay un cierre digital publicamos en la portada a los compañeros que también el hijo de José Luis Avalos Víctor Avalos en este caso también aparece en el caso con empresas también que con el que presuntamente podría estar operando esas empresas están vinculadas a hidrocarburos están conectadas con mascarillas el caso es que los contactos también de su padre presuntamente le habrían servido al hijo para contactos también en América y estamos hablando también de lo que hidrocarburos tenga que ver también con Venezuela y con República Dominicana de hecho cuando el sí podía haber viajado también personal que tenga que ver con el tema del petróleo de Venezuela o sea que ahí tenemos está todo conectado pues María vamos a adelante con esa exclusiva vamos a poner exclusiva en pantalla bueno pues hemos recibido también información que tiene que ver con la comisión de las mascarillas en el Senado que también en este caso lo lidera el Partido Popular que es el que pone en marcha también este tipo de investigación en la Cámara Alta y fijaos que estamos hablando atención de correos electrónicos entre Conrado Migue que está imputado por una de las abudicaciones millonarias de mascarillas por parte de la Fiscalía Europea que le costó el puesto de director general del Servicio Canario de Salud que era el hombre clave también de confianza para Ángel Víctor Torres ministro hoy en día Ana María Pérez también exdirectora también general de los recursos económicos del Servicio Canario de Salud es decir la que pagaba estos contratos millonarios la que da el visto bueno del dinero que también está imputado a la Fiscalía Europea y en correos electrónicos entre ellos correos electrónicos con directivo del Servicio Canario de Salud imaginaos la importancia de estos correos electrónicos desde el 2020 que ha sido solicitado por el Senado hasta el 2022 como mínimo fijaos que no ha sido posible acceder a ninguna comunicación siendo claves en estas investigaciones que tenemos porque no pueden acceder a los correos esto es muy relevante en democracia y es muy relevante que esto no llegue a la comisión de investigación que tiene en este momento nos tiene cogidos también a todos los españoles pendientes de lo que pasa aquí más cosas hemos accedido a esas cómo se coció en la cocina del gobierno de Ángel Víctor Torres en ese momento las adjudicaciones a soluciones y gestión atención ahí está todo como las comunicaciones facturas como hay resumuciones expresas mantenidas por Ángel Víctor Torres para darles millones de euros a soluciones y gestión y también a otra empresa que está siendo investigada por la Fiscalía que también está imputada que es Danco la empresa Danco también recibió alrededor de unos 13 millones de euros del gobierno de Ángel Víctor Torres bueno todo esto lo vamos a contar con más detalle en las próximas horas porque estamos estudiando muchísimo cómo fue punto por punto cómo se cocinó eso en la cocina del actual ministro hombre de confianza que hemos dicho hombre clave en el gobierno en este momento de Pedro Sánchez pues ahí tenemos la exclusiva de nuestra querida María Montero ojo esténse ustedes atentos porque esta exclusiva que acabamos de dar aquí dentro de dos o tres meses la sacarán todos los digitales diciendo que son exclusivas suyas pero si hacen ustedes un poco de meroteca o de videoteca verán que las exclusivas salen aquí en el mundo al rojo y en este caso la ha dado nuestra querida María Montero bueno Lady Exclusiva como siempre un placer tenerte aquí en el mundo al rojo y felicidades por esa información que hace que nuestros espectadores cada vez tengan más posibilidad de ser libres a tener la verdad de lo que está sucediendo pues muchísimas gracias por apoyar el trabajo de pedimos investigación y os cuento otra cosa que si accedemos a esos correos electrónicos que de momento están vetados como menciona Ángel Víctor Torres Ábalos Juan Pedro Sánchez serían los primeros en saberlo muchas gracias muchísimas gracias pues ahí tenemos amigos no se pierda ningún programa del mundo al rojo porque si quieren saber lo que viene en estos correos aquí seremos los primeros como hemos sido los primeros en informar prácticamente de todas estas tramas ahora está muy bien ya cuando ya están cogidos de las estas pues salen todos pero cuando haya que dar la cara y jugársela ¿quién estuvo? los guerreros del mundo al rojo y ustedes también vamos a presentar a nuestro querido invitado con nosotros don Fernando Martínez Dalmado buenas noches don Fernando muy buenas noches a todos vosotros y un placer estar aquí como siempre don Fernando le voy a leer una noticia para que se voy a poner como a Fernando VII miren lo que dicen familia gobierno y partido Sánchez cercado por la corrupción es increíble la mujer imputada el hermano imputado el cuñado sospechoso el padre sospechoso el partido el secretario de organización imputado el fiscal general de estado imputado Ángel Víctor Torres va a ser imputado Almengol va a ser imputada etc 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 esto es un basurero sin límite o sea yo creo que vamos a tener que hacer otro baldemingo para meter toda la pocilga del PSOE bueno lo que es es una vergüenza para todos los españoles lo que estamos soportando el hedor putrefacto que viene de la Moncloa y que rezuma presuntamente en este momento de la cabeza o sea del 1 repito del 1 que en su momento como fue Mister X pues tenemos al 1 que ya le podremos nombre y apellidos en la medida que las pruebas y las circunstancias así lo determinen con lo cual el 1 presunto habría cometido una cantidad de delitos y este hedor putrefacto que proviene del 1 de la Moncloa está llenando directamente absolutamente todo quizá lo que necesitemos todavía es tiempo tiempo para conectar todo aunque el relato ya lo vamos teniendo el relato que es muy importante hablábamos hace tiempo de Playbol de lo en fin del dinero que había traspasado el padre de Pedro Sánchez con una facturación cero sí cero al hijo de alrededor de doscientos y pico mil euros en dos fases de una adjudicación directa de dinero a Playbol cuando su facturación era cero hemos visto la imputación al hermano y lo hemos dicho aquí también los primeros hemos conllevado este tema y ahora diré un asunto que me ha llegado a mí también fruto de amistades y de investigación de la Audiencia Nacional del hermano del presidente que es inexplicable que mantenga una cuenta con un millón y pico y en el lugar donde reside que es el germen y el inicio de toda una trama repito trama fuimos sí fuimos los primeros en hablar de trama porque sabíamos que al dama sabíamos que coldo sabíamos que ábalos sabíamos que todo rezumaba a trama desde el 1 de la Moncloa repito luego hablaré de la Audiencia Nacional y así podemos hablar de Begoña podemos hablar de ábalos podemos hablar de Armengol podemos hablar como muy bien decían ahora del gobierno canario y entiendo que esto es un pulpo con muchas patas pero solamente tiene una cabeza repito solamente tiene una cabeza y esa cabeza es el 1 repito el 1 pues vamos a continuar amigos porque lo hemos dicho antes a los ambiguos los vomitaré por la boca Apocalipsis 3.16 señores de Génova repitan conmigo a los ambiguos los vomitaré por la boca y es que el pueblo español les empiezan a vomitar por la boca porque no se puede ser ambiguo y menos en un momento cuando la nación se está jugando la vida mire lo que dice la noticia el giro social hunde al PP y proporciona un ascenso notable de Vox que sostiene la mayoría de la derecha vamos a ver si tenemos la foto amigos porque la caída es considerable ahí tenemos a Vox directamente que da una subida considerable atención considerable pasa prácticamente a los 40 escaños el Partido Popular cae 10 escaños respecto a la última encuesta el Partido Socialista se mantiene tenemos a sumar que más o menos se quedan unos 15 escaños y bueno otros en 33 escaños en definitiva ahí tenemos una encuesta que dice muchísimo que dice muchísimo en el sentido de que estamos hablando de que respecto a las últimas encuestas habría tenido una caída casi de 10 escaños y la subida de Vox hubiera sido espectacular todo por la ambigüedad porque el señor Fijo mete en Génova a esos sorayos que han sido el cáncer del partido siempre el cáncer del partido que fueron los que hacen que por qué se hacen que desaparezca el Partido Popular y que se lo tiene que quitar en el medio que la base social del Partido Popular no quiere a ese tipo de gente si esa gente quiere estar en política que se vaya a la socialdemocracia pero que no esté en un partido de centro-derecha o que funden un partido independientemente pero bueno esto es una opinión mía los Soraya Fútbol Club claro sí lo que quiero decir es que el Partido Popular como siempre antes lo ha hecho con Ayuso Casado y Teo García Gea como bien recordamos sucesivos gobiernos desde el Pacto del Majestic entregando partes de España al separatismo catalán en fin no estar durante un gobierno cuando tenía que haber todos sabemos a quién me estoy refiriendo al anterior presidente de gobierno del Partido Popular cuando tenía que haber hecho las reformas intrínsecas que la nación demandaba repito la nación el individuo nosotros demandábamos y ahora nos encontramos con una pobredumbre electoral del Partido Popular que no sabe no está ni nadie le espera porque pensaban que había ganado unas elecciones y las han perdido después de haber pasado una travesía en el desierto con el señor Casado y el señor Egea que no sabían si había que cargarse Ayuso no había que cargarse Ayuso y ahora mismo son los hijos repito los hijos del PIN que llevan en la solapa muchos de ellos que no son nada más que los hijos de Michel Foucault de Gramsci de Ken Millet de Laclau de Mufet de Santal Mufet de Chomsky de Bernie Sanders o de directamente Gramsci Pero vamos al grano no nos vayamos a Bernie Sanders ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular para recuperar el pulso? El hecho es que no se puede estar defendiendo directamente en este momento desde la agenda 2030 un giro a la izquierda cuando lo que está en este momento cayendo es la nación lo que está cayendo en este momento es absolutamente los valores que residen en esta nación que son los derechos y libertades fundamentales de los españoles y la unidad territorial este es el verdadero problema el PP está girando está defendiendo otras posturas que no sabe absolutamente por eso daba yo este listado absolutamente de los precursores del modernismo y el postcomunismo que está llevando el Partido Popular directamente defendiendo desde sus estructuras y en organismos internacionales como puede ser Europa o puede ser en este momento vamos a otra noticia amigos colección de imputados que rodea a Sánchez atención la colección de imputados que rodea a Sánchez de Ábalos a Begoña Gómez pasando por el fiscal general de Estado vamos a ver estas fotos señor Darmão a ver si no la pone ahí lo tenemos miren la mujer esta foto es demoledora déjela déjela puesta ahí para que la gente la vea porque esto es una foto que hay que saborear la mujer imputada su número 2 imputado su fiscal general del Estado imputado su hermano imputado el que le cuidaba las urnas imputado el Tito Berni el de las pilinguis y el de las y el de otras cosas también imputado quien da más señor Darmão bueno esto lo hemos estado viendo absolutamente antes me estaba refiriendo a ello pero yo quiero recobrar el hecho de que tenemos imputado bueno en este momento investigado luego desvelaré lo de la audiencia nacional también Armengol tenemos el gobierno de Canarias nos faltan partes en esta imagen que hemos visto en fin hemos hablado de Playbol hemos hablado del padre del presidente hemos hablado del hermano en fin podemos hablar también al dama con el señor de la foto y podemos seguir hablando de mucha más gente pero el problema de todo esto es que evidentemente que se está investigando también parte en la audiencia nacional parte en la audiencia provincial parte en nuestros tribunales y estamos viendo como el relato se va haciendo se va va teniendo consistencia porque quiero recordar lo que nos decían al principio que esto eran fango que esto eran denuncias que carecían de consistencia que lo que estábamos diciendo era mentira que nosotros éramos el fango y que todo esto que estábamos hablando no llevaba a ningún lado cuando yo quiero recobrar esta investigación de la audiencia nacional si usted quiere don Jesús Ángel del juzgado número 2 en el cual pues adelante esto es una exclusiva ¿no? sí pues pongan compañeros exclusiva hoy ya llevamos tres exclusivas tres que nos ha dado nuestra querida María Montero y ahora esta cuarta con el señor Dalmau periodismo periodismo de vanguardia a ver apunta aquí la 1 apúntale a la 1 apunten a la 1 periodismo de vanguardia las noticias que aquí contamos a los 3 meses luego son las exclusivas de otros diarios señor Dalmau adelante su exclusiva bueno pues la exclusiva es del juzgado número 2 de la audiencia nacional como ve indicios serios y fundados de la trama absolutamente del señor Ábalos y de el número 1 y que conecta directamente con el señor 1 primer punto el señor Ábalos ocupa un papel principal y además tiene una clara imputación a través de otro auto también de la audiencia nacional de este juzgado número 2 que es clara y concreta con lo cual defiende repito que esto es lo que está investigando en este momento que se habría reunido esto también ella casi público con el señor Aldama el señor Ábalos con el Nadia Calviño y también con el señor 1 repito el señor 1 esto lo está investigando la audiencia nacional esto es muy importante porque en el informe del AUCO primero habla de una reunión entre Nadia Calviño Ábalos y Sánchez y no estaba Aldama lo que es nuevo es que Aldama habría estado en esa reunión para el rescate repito los nombres Aldama Ábalos Nadia Calviño y el señor 1 y Ábalos contactaría directamente con soluciones de gestión repito de quienes soluciones de gestión para toda la trama de las mascarillas y para toda la trama que existe a partir de aquí de la señorita bueno perdón de la señora Begoña y también como no puede ser de otra manera a través del juzgado de instrucción número 2 de la audiencia nacional está se está investigando el papel de la ayuda de Air Europa de Air Europa directamente a través todo esto ha sido defendido a través de un auto que lo vimos hace varias semanas hace en concreto 10-12 días pero ahora mismo es investigación directamente de nuestra audiencia nacional o sea sé que hay otros casos muy importantes todavía no está el caso de Air Europa pero están enfocándolo y un hecho sin precedentes que estarían investigando que Aldama hubiera estado en esa reunión clave para el rescate de Europa con Ábalos Sánchez y Nadia Calviño justo el mismo día el mismo día por cierto que Begoña Gómez se reúne con el CEO de Air Europa que es el señor Hidalgo Don Jesús Ángel Sánchez el uno el uno vamos a hablar en términos claros de nuestra audiencia nacional pero ¿a dónde nos lleva esto? a la imputación por organización criminal 570 del señor Abalos y por añadidura posiblemente extensible a los demás al tráfico de influencias el artículo 428 al artículo 430 de nuestro código penal y al cohecho ya veríamos el cual está ya imputado el señor Abalos del 419 al 427 ya veríamos ya se determinaría en qué grado absolutamente de todos repito de todos o los posibles miembros de esta trama pues ¿cómo se quedan ustedes? el que dice que no conoce dice el uno que no conoce al tres que no conoce al tres el uno pero seguramente que dentro poco dirá que tampoco conoce al dos y que no conoce a la cuatro que es su mujer esto es esto es increíble señor Abalos hay dos cosas aquí muy fundamentales que lo está diciendo usted muy bien don Jesús Ángel como siempre incisivo directo y sin ambajes el uno está metido en esto el señor Aldama el señor Coldo la señorita Nadia Calviño pero soluciones de gestión está dentro de esta trama y el rescate de Euro Europa está dentro de esta trama con lo cual es absolutamente imposible de facto de hecho o intrínsecamente que el señor uno no lo supiera pues amigos vamos a continuar atención Aldama diseñó toda la trama de las mascarillas para sacar dinero del gobierno después de contactar con Begoña Gómez toma ya Sánchez no conocías señor uno perdón 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 señor uno no conocía usted al al neso de la corrupción que se reunía con la imputada que comparte cama con usted no lo conocía no lo conocía no tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Javier Pérez Roldán buenas noches don Javier como está usted hola muy buenas noches pues al pie del cañón como estoy como siempre en primer lugar felicitarle por esos premios de Acte Oír que fueron un auténtico éxito y felicitar a todos los premiados y en segundo decirle señor mío o sea y es que más claro el agua o sea lo que está demostrado ya es que el uno conocía al tres que conocía al dos y conocía al cuatro y que el uno conocía a todos y que sin el uno esto no hubiera sido posible es que claro las organizaciones criminales son organizaciones jerárquicas entonces claro lo que es imposible es que el de arriba desconozca los de abajo pero es que de todas maneras aunque sin necesidad de la ya famosa y popular foto que se ha hecho este fin de semana muy popular es que sabemos que Begoña Gómez su esposa estaban en San Pertezugo con Aldama que no conocen las amistades de su esposa hombre resulta un poco extraño a no ser porque vive todavía en el mismo domicilio la Moncloa entonces sin necesidad de esa foto era algo que ya se sabía pero es que la foto acredita la cercanía de Aldama que en otras fotos también que se han hecho muy populares aparece sentado en el tercer banco en la zona VIPS de la gente importante del PSOE pues en un acto del PSOE no puede ocultarse ya esa realidad por más tiempo de decir el señor Dalmau que están investigando ahora mismo la audiencia nacional si si en estos instantes en esa reunión para el rescate de Europa hubiera estado el 1 el 1 Aldama Nadia Caldiniño y Coldo exacto esto vamos a tener que ir esperando a que la UCO vaya ampliando sus informes pero en principio lo que sabemos a ciencia cierta porque viene ya en un informe de la UCO es que hubo una reunión de Pedro Sánchez con Ábalos y con Nadia Caldiniño antes de solicitarse formalmente el rescate la ayuda bien y a continuación hubo una reunión de Sánchez con Ábalos bien y posteriormente ese mismo día además por la noche se reunió Hidalgo con Begoña Gómez bueno y después entendemos que ha habido más reuniones eso ya tendrá que irlo acreditando la UCO pero del tenor un poco de cómo ha ido funcionando pues el rescate vamos es que es indudable que que han tenido reuniones exclusivamente para esto y que claro que ha habido reunión de Sánchez directamente con Aldama y con Coldo porque es que Coldo tenía un poder muy por encima de lo que pudiera ser un chofer primero bien o un asesor del gabinete del ministro entonces de transportes tenía autorización incluso para dar órdenes e instrucciones a la policía señor Roldán estamos viendo que lógicamente esto tarde o temprano va a salir porque ya están todos los focos sobre esa investigación pero lo que dice esta información que le he ido antes es que básicamente preparan nada más llegar al poder esta gente ya estaba preparando desvalijar al Estado directamente porque la foto es del 2019 y sobre todo que ya tenían preparado la trama de las mascarillas antes incluso de que llegara la pandemia y dice la noticia que prepara la trama después de hablar con Begoña y es lo que dice la noticia exacto vamos a ver Aldama según llega el gobierno el primer gobierno de Pedro Sánchez nombra ministros Ábalos y a las pocas semanas de ser nombrado ministro Ábalos contacta Ábalos y Coldo con Aldama es decir a los meses en agosto del 2018 ya tiene lugar esa conexión y esto era un mes después de ser nombrado presidente de Pedro Sánchez y a partir de ahí en efecto hay una relación directa unas reuniones cada vez más frecuentes de Aldama primero con la esposa de Pedro Sánchez allí están las reuniones de San Petersburgo y todo el jaleo que montan con Bacalúa y con la Universidad Complutense y después acceso directo a Pedro Sánchez bien para eso en un primer momento Coldo es quien va introduciendo a todos estos pero luego claro una vez introducidos ya trabajan por libre y en efecto Aldama está desde muy antes de las mascarillas haciendo negocios no sabemos exactamente la entidad de todos los negocios pero como ahora en el juzgado de instrucción número 5 hay un procedimiento abierto solo por Aldama por el tema de la petrolífera venezolana y las concesiones que tenía de ahí eso se va a tener que unir a lo que hay en el juzgado de instrucción número 2 porque claro ahí se van a incautar aún más llamadas de teléfonos más correos electrónicos y se va a poder reconstruir todo el historial vamos a ver nosotros en Actuid que estamos personados en varias actuaciones lo que estamos haciendo ahora es de todas ellas Badajoz hermano de Sánchez Begoña Gómez y luego el 2 y el 5 del juzgado central de instrucción bueno el 2 lo ha elevado en Supremo una cronología porque es que nos damos cuenta que las piezas están separadas en diferentes procedimientos pero todas se unen entonces tenemos que poner en un papel en blanco ir poniendo la cronología para poder concluir al final la relación que existe absolutamente entre todos los negocios que han ido realizando pues don Javier Pérez Roldán como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo recibo un fuerte abrazo muchísimas gracias un abrazo para vosotros y para terminar este bloque hemos empezado con un vídeo de Yolanda Díaz diciendo que había actuado con contundencia contra el señor el señor Rejón y luego diciendo que ya conocía las las denuncias desde el 2023 quiero leer la noticia dice lo siguiente Yolanda Díaz admite que conocía la denuncia en 2023 y la ignoro vamos a a poner el vídeo que hemos puesto al principio del programa esa misma tarde me puse personalmente en contacto con Íñigo Errejón en esta conversación me reconoció actitudes machistas y vejatorias contra las mujeres yo tuve conocimiento de la denuncia que formuló esta mujer por mi equipo recuerden ustedes que estábamos ya en precampaña electoral y fue mi equipo el que me comunicó esa denuncia vía tuit Pues esta señora es que tiene que dimitir mañana mismo o sea conoce una denuncia de un colaborador suyo que está agrediendo sexualmente a otras mujeres y no la ha hecho pero es que esta señora ya conocía las denuncias de un asesor que tenía que era un pedrastra o un pedófilo me parece que era un pedrófilo y lo tuvo ahí es que no es la primera vez que esta señora que tanto habla de machismo etcétera es la que coge y guarda a depredadores sexuales y a pedófilos Bueno aquí lo que estamos viendo repito como antes decía la putrefacción de la izquierda el problema está en que ellos son ahora mismo el jurado el juez y el verdugo yo es evidente que a mí Errejón no me cae bien pero procesalmente hablando tiene todas las garantías por eso hablaré de él como presunto que presuntamente ha cometido un delito de abuso sexual o a través de nuestro artículo 178 de nuestro código penal ya lo desgranaré pero presuntamente evidentemente esta cuestión de encubrir de alguna manera de no aclarar absolutamente si tenían o no tenían conocimiento ellos mismos se ahorcan con su propia soga cuando ellos mismos defenestran directamente a Íñigo Errejón por estas cuestiones que ha cometido presuntamente ha cometido porque lo primero que hay que decir es que si tenías conocimiento tu deber es ponerlo a disposición de la policía para que el protocolo de actuación se inicie y esto no ha sido así de poco valen las explicaciones cuando os convertís en juez y verdugo defenestrando a Errejón y en este momento dejándole tirado en un lado de la cuneta pues amigos ahí tenemos las palabras del señor Dalmao y vamos a darles un consejo a todos ustedes para que a todos que tengan problemas en las manos de artrosis pues tenemos la solución con nosotros está Adolfo Alvisto buenas noches don Adolfo ¿cómo está usted? Pues muy bien Jesús Ángel encantado de estar aquí cuéntanos ese remedio milagroso que está salvando la vida a miles de personas pues mira si nos pensábamos que el dolor de manos pues ya se da pasando y tal ahora con el frío peor ¿y por qué es peor con el frío? bueno con el frío lo que ocurre es que nuestras arterias se contraen entonces tienen menos circulación eso afecta directamente a la articulación provocando inflamación provocando que haya más invalidez que nos cueste mucho más mover con el tratamiento que tenemos con los guantes lo que vamos a conseguir es ese calor esa vibración ese masaje y esos tratamientos que tienen a través de las ondas que se llaman ondas sonoras que son unas frecuencias determinadas vamos a conseguir que la mano no nos duela que esté mucho mejor repito que con el frío duele más que nuestros mayores nos lo dicen ay ahora con el frío cómo me duele todo ¿qué es lo que más duele sobre todo? pues aquellas articulaciones como son la mano el cuello y la rodilla sus articulaciones detienen esa circulación más pequeña y es donde más duele y para la rodilla la semana que viene traeremos la rodillera pero para la rodilla tenemos la solución que es la rodillera que hace esta función para la artrosis voy a decir simplemente hay tres cosas que son iguales vibración masaje calor es igual para el guante que para la rodilla las ondas no las ondas no porque en el caso del guante se trabaja con lo que son las ondas sonoras ondas pulsantes en el caso de la rodilla se trabaja con lo que se llama terapia de luz con lo que son la cromoterapia ahí se trabaja el infrarrojo el ultra abierta porque tiene que llegar dentro de la rodilla tiene que llegar a esa articulación que es más complicado que llegar a la de la mano con lo cual os invito a que llaméis que lo preguntéis el precio es sorprendente de bueno ya lo veréis y además si habéis el guante pues mucho mejor si tenéis el pack y si habéis tenido el guante que ya mucho lo tenéis pues la rodilla así que llamad ahora es un teléfono completamente gratuito y además ese precio para vosotros va a ser impresionante pero llamad ya para ir pidiéndola porque están en cocción digamos están en este que hay un stock un stock y así que llamad porque la rodilla también son las cosas que duelen muchísimo casi más que las manos ¿y dónde tienen que llamar? pues mira es un 900 730 122 con ese 30% de descuento espectadores de distrito de televisión y además os regalamos un tensiómetro pero llamad por las dos cosas porque ya veréis cómo os va a ir muy bien pues don Adolfo muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Jesús y recuerden llamen a ese teléfono para solucionar los problemas de sus manos esa artrosis en las manos no vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de ese decreto de Pedro Sánchez para elegir a dedo a la policía judicial y de esa forma tapar las investigaciones de corrupción atención a la bomba informativa también seguiremos hablando de la foto de Aldama que no se nos saca a Sánchez que no que no nos convence eso de que no lo conocía cuando seguramente era una pieza clave en toda la trama nos vamos a publicidad no se vayan porque si no nadie nadie le va a contar lo que viene a continuación te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la menor